Otro excelente violero de los años fundacionales del rock argentino es Cubero Díaz. Surge a fines de los años 60 integrando una banda legendaria llamada La Cofradía de la Flor Solar. Con este grupo graba un simple en 1969 y un único LP en 1971. Además Cubero Díaz integra junto a otros guitarristas la pesada del rock grabando varios LPs incluido el suyo como solista. El LP de Pedro y Pablo editado en 1972 conocido con el nombre de Conesa es un punto alto en su carrera como músico y especialmente como guitarrista. El solo de guitarra eléctrica que ejecuta en Padre Francisco está considerado como uno de los mejores del rock argentino. Vamos a escuchar una parte de ese memorable solo. Cubero en esta etapa de su carrera musical generalmente tocaba con una guitarra Gibson SG blanca. Las fotos de la época atestiguan lo que estoy diciendo. Junto con el dúo Pedro y Pablo sigue colaborando para el LP titulado Apóstoles grabado en 1975 y editado recién en 1981 gracias a Piero y su fundación Buenas Ondas. Los años del proceso lo encuentran radicado en España tocando con Miguel Cantilo, Miguel Abuelo y en los años 80 más precisamente en el año 1987 se suma a las filas de los abuelos de la nada para participar en el EP Cosas Mías, el último de esta legendaria banda.